El sábado 18, Nación anunció la autorización para que las personas que estén cumpliendo el aislamiento en un domicilio diferente al de su residencia habitual en la República Argentina puedan regresar a través de sus vehículos particulares o de otra persona autorizada. Cabe recordar que, hasta el momento, este permiso solo puede gestionarse hasta el martes 21 y una vez obtenido, el mismo tiene validez por 48 horas. Estamos hablando del permiso para poder regresar a casa. Para tramitar esa autorización, tenés que ingresar a www.regresoacasa.argentina.gov.ar. Te recomendamos que ingreses temprano, ya que hay límites en la entrega de estos permisos y la página también registra demoras por la alta demanda. ¿Quién tiene que gestionar el permiso? El responsable del grupo que se traslada. ¿Qué habilita exactamente la declaración jurada? La circulación del vehículo con los pasajeros declarados al destino de residencia. ¿Cuánta gente se puede trasladar? La capacidad permitida por el vehículo. ¿Cuál debe ser el destino del permiso? El domicilio de residencia donde se cumplirá con el aislamiento obligatorio. Una vez que estés autorizado a viajar, cumplí con los protocolos sanitarios y de seguridad. Usá barbijos, lleva la documentación necesaria y los elementos para desinfectar tus manos y objetos. No olvides la declaración jurada que tramitaste en la página. Tomá los recaudos al bajar y subir al vehículo. Lo mismo cuando entres a algún comercio o llegues a una hora de manejar. Respetá las normas de tránsito en rutas, caminos nacionales y provinciales y al personal de operativos y servicios esenciales. Ten en cuenta los horarios de salida y llegada a los destinos.